Hola, mi nombre es Tulio y vengo a hablarte de la Puma Safety Iconic. Inspirada en décadas de clásicos Puma, estos knickers retro han sido un favorito desde hace mucho tiempo. Ahora finalmente se ofrece con punteras compuestas. Cuentan con la tecnología EAT-CELL, enlazuela para mayor confort y goma antidexante. Están hechos de cuero gamusa para mayor ventilación y también disponible en full cuero. Vienen en variedad de colores, blanco, negro, rosado y azul. Su tipo de puntera es compuesta. Cumple o supera las normas ASTM 2413 y 18. Clasificación de riesgo eléctrico. El Puma Safety Iconic es ideal para almacén, construcción, producción, logística y todo tipo de industria ligera. Completa tu compra con nosotros y sigue abajo el link en descripción. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Gracias. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal.